Oye, Pablo, ¿tienes un segundo? ¿Sí? ¿Qué sucede, jefe? Me temo que tengo malas noticias. Yo tendré que dejarte ir. ¿Está bromeando? ¿Cierto? Soy de los que trabaja más duro aquí. Hemos tenido que hacer recortes. Espero que entiendas. No, espere, esto es... ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? No lo sé, pero creo que lo resolverás. Buena suerte. Hola. ¿Llegaste temprano? Sí. Oye, no vas a creer esto, pero me despidieron hoy. ¿Qué? ¿Es en serio? Bueno, sí. Todo fue de imprevisto. Pero no entiendo. ¿Me dijiste que te iban a ascender? También lo creía, pero claramente eso no pasó. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Buscar otro trabajo. ¿Qué más? ¿Pablo? Lo lamento, pero ya no puedo seguir con esto. ¿No puedes qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando nos conocimos, me dijiste que ibas a abrir tu propio negocio algún día. Y viviríamos en una linda casa. Y aún seguimos viviendo en este basurero y ahora estás desempleado. Bueno, lamento que mi vida no ha sido de acuerdo a tu plan. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Yo me voy. Oye, no. Espera, espera. ¿A dónde vas, Shelby? Oye, no... Pablo, necesito un hombre que me dé lo que merezco y me provea de todo. Y claramente, no eres ese hombre. Así que, ok, por favor, solo no... Gracias. Aquí está la cuenta. ¿Qué pasa? Amigo, ¿quieres ir a Las Vegas este fin? Osos contra los Raiders. No. No puedo gastar dinero en eso. Perdí mi trabajo. ¿En serio? Ay, eso apesta, amigo. Lamento oírlo. Oye, odio pedirlo, pero... Necesito los 500 dólares que te presté hace algunas semanas. ¿Me los podrías pasar por Venmo? ¡Ah, cielos! ¿Qué? ¿Qué pasa? No pensé que los necesitarías tan pronto, así que ya los aposté en el juego de fútbol. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo lamento, pero es una buena apuesta. Paga 20 a 1. Si ganó serán 10 mil. No, nunca nadie gana eso, Dave. No, no. Esto es diferente. Oye, si gano te doy la mitad. ¿Qué tal eso? Sí, como sea. Te dejo. ¿Todo bien? No. Ojalá este día no hubiera ocurrido. ¿Tan mal, eh? Sí. Primero perdí mi trabajo. Luego, mi novia terminó conmigo. Y bueno, ahora acabo de descubrir que mi amigo perdió los 500 dólares que me debía, así que... ¡Auch! Siento que pases por todo eso. Pero no estés triste. Dios siempre cierra puertas por una razón. ¿Qué quieres decir? Bueno, te pregunto. ¿Este trabajo que perdiste, era el que siempre soñaste? Pues no. Siempre soñé con tener mi tienda de donas, pero... Eso fue hace mucho tiempo, así que... ¿Y esta chica con quien salías? ¿Estás absolutamente seguro de que era la indicada? Digo, que me dejara así me hace cuestionarme cosas. ¿Y los 500 dólares? ¿Puedes sobrevivir sin ellos? Pues no moriré de hambre, si es lo que preguntas. Bueno, entonces tal vez confía en que Dios siempre cierra puertas por una razón. Y un día, tal vez lo agradezcas. ¿Entonces estás diciendo que todo esto está pasando por alguna razón? Va por mi cuenta. Mira esto. Tu día ya está cambiando. Unos días después. Lamento la demora. Tú debes ser Pablo. Sí, vi todas las fotos en línea. ¿Así que este lugar solía ser una tienda de donas? Sí. Así que ya tiene todo lo que necesita. No necesita mucho para abrirla. ¿Suena bien para mí? Yo creo que la tomaré. Genial. Pero te advierto, hubo problemas antes. Por eso el casero requiere doble depósito. Oh. Está bien. ¿Y cuánto sería eso? Veamos. El primer mes de renta, más dos meses de depósito, 5,700. ¿En serio? Oiga, lo lamento. No tengo esa cantidad de dinero. Apenas tengo unos mil dólares. Bueno. Cuando tengas todo el dinero, me llamas. Pero no tardes porque muchos buscan este lugar. Buena suerte. Tener mi propia tienda. ¿A quién quiero engañar? ¡Pablo! De lo que te perdiste, amigo. Debiste venir a Las Vegas. Eso es lo último en lo que estoy pensando ahora, Dave. Oye, ¿estás bien? ¿Estás mal por lo de Shelby? No. Quizá un poco, pero no. El agente inmobiliario me dijo que quiere 5,700 dólares por este lugar. Es una locura, ¿no? No tengo esa cantidad de dinero y... No entendiste nada de lo que dije. ¿Por qué sonríes? ¿Qué? Oye, me sentiría mal por ti. Si fuera verdad lo que dijiste. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas la apuesta de la que te hablé? Sí. Bueno, gané. ¿Qué? Sí. Estás bromeando, ¿verdad? No, amigo. Y aquí están los 5,000 que te prometí. Es una locura. Gracias. Claro que sí, amigo. Oye, ahora ya puedes abrir tu tienda. Sí. Aún no es suficiente para comprar equipo o contratar empleados. No creo que esto vaya a funcionar. Pero gracias, en serio. No, no, espera. ¿Sabes qué? Ya que tú me prestaste dinero, aquí tienes otros 5,000. Oye, no voy a tomar tu dinero. No. Es un préstamo. Págamelo cuando tú tengas. Gracias, pero en serio no, yo... Insisto. Yo no tendría ese dinero si no fuera por tus 500 dólares. Tómalos. Eres un buen amigo, Dave. No. En serio, Dave. Gracias. De nada. Te prometo... que no te arrepentirás de esto. Ay, no te preocupes por eso. Oye, ven aquí. Muy bien, donas. Tres meses después. Aquí tiene. Gracias, qué amable. De nada. ¿Quién sigue? Ron. ¿Qué haces tú aquí? Oye, ¿puedes atender al siguiente cliente? Seguro. Gracias. Pasaba por aquí y creí verte. ¿La tienda es tuya? La compré hace ya algunos meses y, bueno, las cosas han ido bastante bien. Eso veo. Eras un buen trabajador, así que te lo mereces. Gracias. Oye, el puesto de chef en jefe está vacante. Sería un buen ascenso respecto a tu antiguo puesto. ¿Estás interesado? Ah... Aquí tiene. Sí, sí. Disfrútelas. Muchas gracias. Delicioso, la verdad. ¿Algo más? Son una delicia. Cuando las probé, me encantaron. ¿Sabes, Ron? Estoy bien. Pero gracias. Entiendo. Bueno, felicidades por tu éxito. Nos vemos pronto, Ron. ¿Hola? ¡Hola! Escuché algunos comentarios de que abriste tu propio negocio. Sí, se puede decir eso. Estoy tan, tan orgullosa de ti. ¿Sabes? Estaba pensando. Creo que deberíamos retomar nuestra relación. Sí, ah... Oye, no creo... Espero que sea buena idea, Shelby. Dios siempre cierra las puertas por alguna razón. Intento mantenerlas así, así que... Adiós. Espera, no te vayas. Aquí tienes. Dos látex de calapaza. Eres la mejor, mi amor. ¿Aquí tienes? Sabes que no tienes que quedarte a ayudarme, ¿verdad? ¿Por qué no vas a casa y descansas? ¿Me estás bromeando? Prefiero estar ayudándote. Gracias. Sabes, le agradezco a Dios todos los días por haberte conocido. Oye, Pablo. Pablo, una sonrisa para el GM Times. ¿Sí? Mi amor, acércate. Está bien. Uno, dos y... El príncipe de las donas. Basado en una historia real. Si no fueras a comprar esos zapatos, yo lo haría. Son tan bonitos. Sí, me encanta cómo combina con tu nuevo bolso. Sí, en realidad pensaba ponérmelos con ese atuendo que... ¡Disculpa! Yo, yo, lo siento mucho. ¿Lora? Hola, Kendra. Espera, no me digas que compras en las tiendas de segunda mano. Ah, ¿sí? Acabo de recoger algunas cosas realmente linditas. ¿Cómo dices? Linditas. Es mi forma de decir bonito. Ay, está bien. A ver si lo entiendo. ¿Crees que comprar cosas usadas de otras personas es... lindito? No es tan malo. Te ahorras mucho dinero. Además, la mayoría de estas cosas apenas se han usado. Mira. Nunca podría ponerme la ropa vieja y maloliente de otra persona. Es asqueroso. ¿En serio? Sí, no puedo creer que te vayas a poner eso. Ah, no son para que me las pongas. Son para vender. ¿Qué quieres decir? Empezaré un negocio en el que personalizo la ropa y los zapatos para que se vean linditos. Como estos. Los compré de segunda mano y les añadí mis propios adornos. Ni siquiera se sabe que cuestan menos de 10 dólares. ¿Verdad? Espera, ¿llevas zapatos de 10 dólares? Oh, tienes que estar bromeando. Kendra acaba de gastar más de 600 en un par. Oh, nuestro Uber Black acaba de llegar. Me encantaría quedarme a charlar, pero tenemos que irnos. Y, como un pequeño consejo, esa pequeña idea de negocio tuya nunca va a funcionar. Quizá quieras devolver todo esto y tener tus, no sé, 12 dólares de vuelta. Así que ese es mi plan. Abrir mi propia tienda de ropa. Y quién sabe, tal vez algún día lance mi propia línea de maquillaje. Es realmente impresionante. Y me imagino que caro. ¿Cómo piensas financiarlo? Oh, bueno. Por eso he creado este plan de negocio para presentarlo a inversionistas. Y si dicen que no, se lo pediré a mi papá. Él tiene mucho dinero. Eso tiene sentido. ¿De acuerdo? Bien. Gran trabajo, Kendra. Veamos. ¿Qué tal, Laura? Ah, gran trabajo. Sí, te luciste. Gracias. Esto será bueno. Cuando estés lista. Ok. Así que, en realidad, ya empecé mi propio negocio donde... ¿Hay algo gracioso en eso, Kendra? Sí. Cuando dices que ya empezaste tu propio negocio, ¿ya vendiste algo? Aún no, pero planeo hacerlo hoy después de la escuela, cuando monte un... No estoy hablando del futuro. Estoy hablando de ahora. ¿Has generado un solo dólar en ventas? No. Entonces, ¿no tienes un negocio? Solo tienes un sueño. No los confundas. Oye, sé amable. Lo siento, Laura. Puedes continuar. Ok. Así que, tengo el sueño de empezar un negocio. Donde tomo cosas usadas, las hago linditas y luego las vendo. Por ejemplo, tomé esta blusa, le corté el cuello, le añadí algo de brillo y con eso, hice este collar. ¡Guau! Es muy creativo. Sí, no puedo creer que lo hayas hecho tú. Gracias. Y lo mejor de todo es que puedo vender esto por siete dólares y aún tener ganancia. ¿Siete dólares? ¿Estás bromeando? ¿Qué hay de malo en eso? Mi plan de negocio me dice que voy a ganar dos millones en ventas en mi primer año. ¿Cuánto vas a ganar vendiendo culleres de siete dólares? Ah, bueno, no estoy muy preocupada por eso. Me enseñaron que cuando haces lo que amas, el dinero siempre va a llegar. De hecho, eso me gusta mucho. Con esa mentalidad, siempre comprará en la tienda de segunda mano. ¡Tendra! ¿Qué? ¿No puedo decir la verdad? Siento que no hayas podido terminar, Laura, pero la presentación es excelente. Bien, clase. Continuaremos mañana. Sabes, dentro de diez años, mientras tú sigues comprando cosas usadas, yo estaré comprando en Hermes y comprando virgins. Me alegro mucho por ti, Kendra. Oye, no dejes que Kendra te afecte. Ella cree que porque su papá tiene dinero, puede tratar a la gente como quiera. Personalmente, me encanta tu idea. ¿De verdad? Ajá. Gracias. Hola, chicos. ¿No hay nada que les guste? Lo siento, no tengo tiempo. Está bien, no te preocupes. Hola, ¿no hay algo que te guste? Estoy bien, gracias. Bien, déjame adivinar. ¿Nadie ha comprado nada? Aún no, pero seguro que alguien lo hará pronto. Así que, esta es tu gran idea de negocio, ¿eh? Vender cosas usadas en una mesa plegable. Bueno, solo para empezar, mi plan es publicar todo en Facebook y entonces encontrar clientes ahí. Nadie compra nada en Facebook. Sí, eso nunca funcionará. Pues con la forma en que las redes sociales están creciendo, creo que un día lo harán. Ni siquiera importa. Donde quiera que intentes vender, a nadie le va a importar tu basura usada. ¿Cuál es tu problema, Kendra? No te he hecho nada. ¿Por qué sigues siendo tan mala? Ay, ¿crees que estoy siendo mala? Lo siento, esa no era mi intención en absoluto. Se quisiera ser mala, probablemente haría esto. ¡Oye! ¡Kendra, ¿por qué hiciste eso? Porque ahí es donde pertenece. Igual que el collar que llevas. Todo es basura. Hola. ¿Está todo bien? No. Kendra acaba de tirar todo esto a la basura. ¿Hablas en serio? No la soporto. Deberías ignorar todo lo que dice. Lo intento. Pero a veces me pregunto si ella... ¿Y si ella tiene razón? Quizá mi idea nunca va a funcionar. Oye, no digas eso. En verdad me gusta mucho tu negocio. Gracias. Pero como dijo Kendra, es más un sueño que un negocio. No he vendido nada. Eso no es cierto. ¿Qué quieres decir? Me llevaré un collar de joyas, por favor. ¿En serio? Muy bien. Gracias. Ten. Gracias por ser mi primer cliente. Así que... Supongo que eso me convierte en tu segunda. Me quedo con ese. Gracias. Ah, tres, cuatro, cinco, seis... Cielos. Solo tengo seis dólares. Ah, está bien. No te preocupes. ¿Estás segura? Me siento mal. Sé que no ganas mucho con esto. No, está bien. Hago esto porque me encanta, no por lo que gane. Gracias. Ya quiero ponérmelo. Y así, Laura logró sus primeras ventas. Tomaba las cosas que compraba en la tienda de segunda mano y las personalizaba para hacerlas bonitas, o debería decir, linditas. Empezó a tomar fotos de todas sus piezas y a publicarlas en las redes sociales, emocionada por encontrar a algunos clientes. Ella vendía sus productos en todos los sitios que podía, y las cosas parecían ir bien. Eso fue hasta que se dio cuenta de que sus ventas eran realmente lentas. La gente no parecía estar interesada. Y nadie veía sus publicaciones en Facebook. Laura empezó a sentir que su negocio era un fracaso total. Y un día, incluso decidió rendirse. ¡Ay, genial! ¿Qué más puede salir mal? Vaya, vaya, vaya. Mira quién es. ¡Ay! Ahora no, Kendra. No estoy de humor. ¿Por qué te ves tan triste? No quiero hablar de eso. Ahora, por favor, déjame en paz. Déjame adivinar. ¿Ese pequeño sueño tuyo no funcionó? No, no funcionó. Por eso estoy devolviendo todo esto. ¿Es lo que querías oír? ¡Ay, lo siento! Aunque en verdad no me sorprende. Quise advertirte. Supongo que debí escucharte. Oye, no te castigues por eso. Te diré una cosa. Mi papá acaba de aceptar financiar mi negocio, así que cuando despegue, quizá puedes venir a trabajar para mí. Estoy segura de que necesitaré a alguien que lleve mis bolsos burguina. Hola. ¿Puedo ayudarle? Sí, me gustaría devolver esto, si es posible. Ah, normalmente no permitimos devoluciones, pero como usted compra mucho aquí, déjeme preguntarle al gerente. Deme un segundo. Gracias. 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 ¿Laura? Hola. Hola, señorita Jacobs. ¿Qué hace aquí? Vine a buscar algunas cosas. Después de escuchar tu presentación hace unas semanas, me han gustado las cosas de segunda mano. Mira este cinturón que compré aquí. ¿Puedes creer que costó cuatro dólares? Es increíble. Gracias. Entonces, ¿qué haces aquí? Ah, devolviendo algunas cosas. ¿No necesitas todo eso para tu negocio? Las cosas no han funcionado como esperaba, así que decidí dejarlo. No, no digas eso. Apenas empezaste. ¿Por qué lo dejaste tan pronto? En los últimos dos meses probablemente he ganado menos de unos cientos de dólares. Todo mi plan de vender en Facebook, digamos que fue una mala idea. Nadie compró nada. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Te apasionan todos los productos que haces? Pues, sí. ¿Y amas lo que haces? Lo hacía. Bueno, supongo que todavía lo hago. ¿Por qué? Entonces no te rindas. Porque una persona sabia me dijo una vez que cuando haces lo que amas, el dinero siempre llega. ¡Guau! No puedo creer que casi haya olvidado eso. No te preocupes por cuánto has vendido. Sigue adelante y al final las cosas saldrán bien. Tienes razón. Gracias, señorita Jacobs. Nunca voy a olvidar esto. Cuando quieras. Pues, buenas noticias. Mi jefe ha excedido a que lo devuelva todo. De hecho, cambié de opinión. Pero gracias. Ah, está bien. Tenga un buen día. Adiós, señorita Jacobs. Espera. Una cosa más. ¿Qué pasa? He escuchado a muchos de mis alumnos hablar de esta nueva aplicación. Se llama Instagram. Instagram. No sé si has oído hablar de ella, pero supuestamente está de moda. Tal vez deberías intentar vender ahí. Definitivamente lo haré. Gracias. De nada. Y por cierto, su cinturón es muy lindito. Gracias. Con un nuevo nivel de ilusión y motivación, Laura decide seguir adelante. Sigue haciendo todo tipo de productos nuevos, incluyendo zapatos, collares y ropa personalizados. Esta vez, cuando toma fotos, las publica en Instagram. Y la gente de todo el mundo empieza a descubrir su trabajo. Varios años después, con el tiempo, sus seguidores se disparan. Acaba teniendo millones de seguidores y miles de clientes, a los que les encantan sus fotos y están deseando comprar sus productos. Su negocio tuvo más éxito de lo que jamás hubiera imaginado. Y con el tiempo, incluso creó su propia empresa de cosméticos. Con un poco de ayuda, por supuesto. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Amor, ¿qué te parece esta paleta? Ah, está linda. ¿Quieres decir lindita? Me gusta mucho, es muy linda. ¿Te gusta? Parece que sí. Aquí tienes tu refresher de fresa y asaini. Ay, perfecto. Muchas gracias. Tu cita de las 12.30 te está esperando. Bien, perfecto. ¿Podrías dejar esto en mi oficina y traerme mi bolso? Lo dejé ahí. Ah, sí, claro. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, Ella, ¿me das un beso? Los amo. ¡Adiós! Buena suerte. Gracias. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, hola. Vine a solicitar trabajo. No, sabía que trabajabas aquí. Pero pensaba que habías montado tu propio negocio. Ay, bueno, eso no salió de acuerdo al plan. Mi padre sigue enfadado porque perdí todo su dinero. Ay, no. Siento oír eso. Está bien. Vengo a entrevistarme para un puesto de gerente general aquí en LiveGlam. Y si lo consigo, quién sabe, puede que acabe siendo tu jefa. Ah, bueno. Hola. ¡Hola! Usted debe ser la dueña. Soy Kendra. Es un placer conocerla. Estaba hablando con su asistente aquí. No es mi asistente. ¿No lo es? No, es mi jefa. Laura es la dueña de esta empresa con su prometido. ¿Oh, sí? Sí. Muchas gracias. Espera. ¿Eso es un burguín? Ajá. ¿Te importa si...? ¡Ay, claro! Vaya, nunca había visto uno de estos en persona. Es muy bonito. Creo que vender productos de segunda mano en verdad funcionó. ¿Se podría decir que sí? Disculpa, siento interrumpir. Acabo de recibir un mensaje de Recursos Humanos de que Sally aceptó la oferta de gerente. Oh, bien. Eso significa que este puesto... Oh, lamentablemente, este puesto ya no está disponible. Ay, por Dios. Lo siento mucho. Estaré encantada de reembolsarte tu tiempo. Bueno, ¿hay otro puesto disponible? Solo el puesto de asistente. Ay, no. Kendra jamás... No, está bien. Honestamente, aceptaré cualquier puesto. Ah, muy bien. Entonces, toma asiento. Aquí tienes tu bolso. Ajá. Gracias. Entonces, me muero por saber. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? Pues, es como siempre he dicho. Cuando haces lo que te gusta... El dinero siempre llega. Lo recuerdo. Hola, cariño. No hay prisa, pero nuestro UberX está por llegar. Ok, muchas gracias. Enseguida voy. Ok, gracias. Con todo tu éxito, ¿sigues usando UberX? Pues, no hay nada malo en ser ahorrativo. Bueno, no en todo. Cierto. Bueno, ¿por qué no empezamos con la entrevista? Muy bien. Son dos cincuenta. Creí que tenía más. Oh, un momento. Claro. Solo tengo uno cincuenta. Lo siento mucho. Espere. No se preocupe. ¿Bien? Aquí tiene. Oh, oh. ¿En serio? Sí. En verdad, muchas gracias. ¿Qué haces, Sammy? Ayudo a este hombre. Yo solo... Sí, dame eso. Aquí vendemos comida. No la regalamos. Así que vuelva cuando tenga los dos cincuenta. Pero, señor. Es para mi hijo. Por favor. No ha comido en días. Sí, claro. No le voy a creer eso. ¿Qué? Ya, largo de aquí. Largo de aquí. O llamaré a la policía. Pero era de mis propinas. Te preguntaré. ¿Acaso este es tu negocio? No. Es mío. Y cuesta mucho dinero abrir uno de estos. Y no quiero indigentes haciendo fila, pidiendo comida gratis, porque Sammy el bueno está trabajando aquí. Muy bien. No tardo. Tiraré la basura. Tira esto también. Es mucha comida. ¿Qué quieres que haga? El negocio va lento y no podemos vender todo eso. ¿Y si se los damos a los indigentes? Bueno, no eres muy listo, ¿verdad, chico? Si la gente descubre que regalamos la comida vieja, no nos comprarán la nueva. Así que deja de preguntar tonterías y ve a tirarla. Sí. Por favor, ayude a mi hijo. Disculpe, señor. Por favor, ¿me ayudaría a alimentar a mi hijo? Por favor. No ha podido comer nada. Por favor, ayúdenos. Ay, lo siento mucho. No tengo nada ahora. Papá. Tengo hambre. Tranquilo, hijo. Comeremos pronto. Lo prometo. Hola. Sé que su hijo tiene hambre, así que tome uno para usted también, ¿sí? Santo cielo. Dios lo bendiga. No sabe lo mucho que esto significa. Mira, mamá. Ese empleado les está dando comida. Hola. ¿También le gustaría un hot dog? Sí. De verdad, muchas gracias. Sí. De nada. Oye, Sammy, ¿qué haces? Te dije que tiraras la comida. Mire, lo siento. Me sentí mal por ellos. No son tus hot dogs. Son míos y yo decido qué hacer con ellos. Ya sé, pero mire, ¿no lo hace sentir mejor saber que alimentó a personas en lugar de solo tirarlos? No. Es bueno para ellos, pero para mí. Bueno, soy un fiel creyente de que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Verá. Tenemos hambre. Por favor, ayuda. Cuando era niño, mi mamá y yo éramos indigentes. Éramos tan pobres que a veces pasábamos días sin tener nada que comer. Pero cuando todo parecía perdido, sabíamos que el amable dueño de un restaurante nos iba a ayudar. Siempre nos daba comida cuando más lo necesitábamos. Y como ese buen hombre ayudó a mucha gente, se corrió la voz y mucha gente acudió a apoyarlo. La bondad que dio al mundo volvió a él. Así que verá, ser amable con otros siempre es bueno. Confía en mí. ¿Confiar en ti? No sabes ni seguir instrucciones. ¿Cómo podría confiar en ti? Mire, señor, yo... ¿El puesto de hot dogs es tuyo, Sammy? No. Pero es mi sueño tener mi propio negocio algún día y así poder ayudar a otras personas. ¡Vaya! ¿Y cómo piensas lograr que eso pase? Cuesta 25 mil dólares iniciar. ¿Cómo piensas reunirlo si te gusta regalar toda la comida? Tienes razón. Lo siento. No es suficiente. Ven mañana y te daré tu último sueldo. Porque estás despedido. No, por favor, señor, necesito este trabajo. ¿Cómo pagaré mis cuentas? No debiste desobedecer a tu jefe. Y voy a descontar esos hot dogs de tu pago. Por favor. Ahora, tíralos. Usted es el David. De los hot dogs de David, ¿cierto? Así es. Y esta es mi compañía. Oye, aquí tienes, amigo. Gracias. Espera tu cambio. Quédatelo. Lo que haces es increíble. Gracias, amigo. Te agradezco. ¿Fue idea suya usar las sobras para alimentar a los indigentes? Yo... Oh, espere. Me acaban de avisar que se ha creado un God Fund Me y que mucho dinero ha sido recaudado. ¿Mucho dinero? Sí. ¿Y entonces todo fue su idea? Sí. Claro. Todo esto fue mi idea. Me gusta ayudar a la gente. Verá, es... Miren. Son el hijo y el papá indigentes del video. ¿Qué piensa de que David lo ayudó a usted y a su hijo? ¿David? Él no me ayudó. Él me gritó. ¿De qué está hablando? ¿Acaso no fue él quien lo alimentó? ¿Está bromeando? Despidió a su empleado por alimentarnos. ¿Eso es cierto? ¡Sammy! Oye, Sammy. Sammy, muchacho, ¿cómo es? Vamos, eres un juguetón. Diles que fue un malentendido. Él fue quien nos ayudó realmente. ¿Qué está pasando? Bueno, alguien subió un video mientras alimentabas a los indigentes y ya tiene más de tres millones de vistas. La gente en verdad ama lo que tú y tu compañía están haciendo. ¿Qué? No estoy en ninguna compañía. Me despidieron ayer. ¿Qué? ¿Lo despidió? ¿Por qué hizo eso? ¡Fue una broma! ¡Vamos, Sammy! ¿No me entendiste? ¡No! Ayer me estaba gritando por regalar los hot dogs en lugar de tirarlos a la basura y luego me despidió. Yo no voy a apoyar a alguien así. ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¡Es asociable! ¿Qué? ¿Se irán solo así? Bueno, eso fue interesante. Soy Kaitlyn Cutie. Hasta luego. Corte. Eso fue una locura. Es verdad y creí haber visto todo. Buena suerte. Cuídese. Oye, mamá. ¡Ahí está! ¡Eres tú! ¿Te conozco? Mi hijo subió el video donde tú estabas ayudando a esa gente ayer. Lo que hiciste fue genial. Gracias. En verdad te lo agradezco. Aunque eso no evitó que me despidieran. ¿Te despidieron? Es injusto. Lo siento mucho. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Quisiera poner mi propio negocio de hot dogs, pero no tengo tanto dinero. Ya lo resolveré. Nos vemos luego. Espera, espera. ¿Qué hay de la recaudación? Oh, sí. Espera. Tienes 33 mil dólares. ¿De qué estás hablando? Gente de todo el mundo vio lo que hiciste. Y están donando dinero para ti. Espera. Oye, ¿es en serio? ¿30 mil dólares? Bueno, te he hecho... 30 mil 220 dólares. No puedo creerlo. Oigan, no saben cómo me ayudará esto para cambiar mi vida gracias a los dos. Así que recuperaste tu trabajo, ¿eh? De hecho, compré el puesto de hot dogs. Sí, ahora es las salchichas de Sammy. Vaya. Me encanta. Dos dólares y cincuenta centavos. ¿Esta vez sí me alcanzó? Sí, solo guárdelo. Este va por la casa, ¿sí? Y uno para ti también. Tienes un corazón de oro. Gracias. Oye, ¿cómo se dice? Gracias. De nada. Y si esta historia nos enseñó algo, es que la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Y corte. Bien. ¿Y qué vamos a comer? No sé. ¿Qué tal un hot dog? ¿Qué tal están? Soy el señor Feast y hoy probaré mi hamburguesa señor Feast. Vamos a ver qué tal sabe. Probemos un poco. Es muy buena. Espera. Debemos cortar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me acabo de dar cuenta de que esto es lo mismo que la hamburguesa señor Feast. ¿Qué dices? Maldita sea. Mira, tiene carne, queso americano, picle, cebolla, ketchup y mostaza. Sí, ya veo. ¿Pero importa? Sí. Sabrá que lo estás copiando. Debemos pensar en algo más. Ah, de acuerdo. Salsa de barbacoa. ¡Ey! ¿Sí? Buena idea, eso creo. Es otra hamburguesa. 50 mil dólares. ¿Qué es lo que compraste esta vez? Nada, eso creo. ¿Quién es el vendedor? Apps in a Flash SRL. Oh, es el 50% del anticipo. Para nuestra aplicación móvil. Para vender hamburguesas. Ah, venden hamburguesas ahora. Como el señor Beast. Ah, no como el señor Beast, porque esta hamburguesa tiene salsa de barbacoa. Se ve exactamente igual. Intenté decírselo. No saben qué están diciendo, es totalmente diferente. En fin, me alegra que estés vendiendo algo, ya que tu cuenta bancaria está casi vacía. Esas 100 PlayStation 5 y ese edificio que donaste no ayudaron. El señor Beast dona todo su dinero, ¿por qué yo no? Tú no eres el señor Beast, sino el señor Fist. Sus videos tienen cientos de millones de visitas y el último tuyo apenas tuvo 10. Tal vez deberías dejar de intentar ser como él antes de quebrar. ¿Y si no te preocupas por eso? Porque cuando lancemos estas hamburguesas, tendremos tanto dinero que ni sabremos qué hacer con él. Eso espero. ¿Sabes? Trabajé con muchos youtubers. Vi todo lo que puede salir mal. Ok, muy bien, chicos. ¿Cuántas hamburguesas tenemos? No lo sé, tal vez una 100. Solo 100, eso no será suficiente. ¿Qué está pasando? ¡Charles! Tienes que hacerlo más rápido. Sí, estamos a punto de abrir. Es más difícil de lo que creí, tendrás que retrasarlo. Claro que no lo retrasaré. Entonces trae gente para ayudarme, porque no puedo hacer esto solo. ¿Dónde quieres que encuentre a alguien para ayudarte ahora, eh? Tú, dame eso, ayúdalo con las hamburguesas. ¿Qué? No sé hacerlas. ¡Aprenderás! ¡Ve! Bueno, ya tienes ayuda. Intenta tener mil hamburguesas en una hora. ¿Qué? Eso es imposible. Necesitas un ejército entrenado para llegar a eso. Ven, dame eso. Ayúdalos a cocinar. Pero nunca cociné en mi vida. Es fácil. Pones carne entre dos panes. Y si sale mal, échale mucha salsa de barbacoa. Ah, de acuerdo. ¿Es suficiente ahora, Charles? ¡Tienen hambre! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! Pensé que tener un restaurante era fácil, pero es difícil. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Viste toda la gente que está ahí afuera, eh? Genial. Nuestro plan está funcionando. Qué bien que este restaurante es grande. Sí. ¿Cuánto costó alquilar este lugar, eh? Veinticinco. ¿Y dos ceros? Tres. Timmy, no puedes seguir gastando dinero así. Reed, no exageres más. Ya viste toda la gente que hay afuera. Me está costando contener a la gente. ¿Los dejo entrar? No, espera un poco, ¿sí? Bueno, Fish, tu trabajo es regalar todas las hamburguesas que puedas, ¿ok? ¿Regalar? Perdón, pensé que las ibas a vender. ¿Cómo vas a ganar dinero, eh? Reed, cariño, ¿tengo que explicarte todo? Nuestra meta es conseguir un millón de vistas en este video. Lo verán, descargarán nuestra app y comprarán nuestras hamburguesas. Y así ganaremos dinero, ¿ok? ¿Qué tal va la app, Fish? Ah, bien. Recién la terminé. Mírala. Genial. Oh, pero aún hay que terminar de pagarles a los programadores. Ah, sí. De acuerdo. ¿Les envías un cheque por 50 mil? ¿50 mil? Señor, aquí está el dinero que pidió. Ok, muy bien. Handler, tu trabajo es regalar todo este efectivo. No, 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 Timmy. Ya te dije que tenemos muy pocos fondos. Lleva todo de nuevo al banco y depósítalo de inmediato. Podemos. Vas a dar hamburguesas gratis porque debes regalar efectivo también. El señor Beast lo hace. No puedo dejar que me supere. No, eres el señor Beast. Debes dejar de intentar competir con él. Competiré con él porque no conoces la historia entre los dos. Jefe, la gente está impaciente. Perfecto. Deja que entren. Muy bien. ¿Están listos para dar cosas gratis, chicos? Sí. ¿Y qué hay de ti, amigo? ¿Ah? De acuerdo. Olvídenlo. ¡Vamos! ¡Woo-hoo-hoo! Sí. Gracias. Oye, esto no tiene queso, ¿verdad? Ah, creo que sí. ¿Por qué? Ah, soy alérgico a los lácteos. Ah, no. ¿Qué hacemos? Creo que todas tienen queso. Ah, dale dinero, Handler. Ok. Aquí tienes. Y lamento lo del queso, amigo. ¿Qué? ¿Esto es en serio? Sí. Muchas gracias. Oye, ¿puedo quedarme con esto? Claro, no veo por qué no. Genial. ¿Cuántas hamburguesas regalamos, chicos? Muchas. ¿Y cuánto dinero regalamos, chicos? Mucho. Oh, cielos. Creo que voy a quebrar. Podrías pedir que te paguen. ¡Vete! ¡Vete, Charles! ¡Vuelve ahí a cocinar! Ok. ¡Sin queso esta vez! Señor, perdón por interrumpir. Tenemos un problema. Debe venir afuera. Ocúpense de los clientes. Ok. Disculpen. ¿Qué pasó? Por ahí, por ahí. Oiga, señor Fist. Calma, por favor. Ey, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No. Estaba intentando estacionar y vino un auto y me chocó. ¿Acaba de pasar? Sí. Y el conductor huyó. Y no tengo dinero para reparar esto ahora. ¿Puedes grabar esto? Sí, claro. Ten, ya está encendida. Hola, gente. Soy el señor Fist. Y estoy aquí con... Disculpa, ¿cómo te llamas? Denise. ¿Denise? Sí. Estoy aquí con Denise. Y le chocaron el auto recién. Y eso es muy malo. Pero, Denise, ¿quieres saber cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Te voy a comprar un auto nuevo. ¿Qué? No, no puede ser verdad. Hablo muy en serio. Porque esto es lo que hago. ¿Cuánto crees que cuesta este auto? No lo sé. Ni siquiera puedo pensar ahora. ¿Qué te parecen? Veinticinco mil dólares. ¿Qué? Santo cielo, sí. Muchas gracias. Eso me servirá mucho. Qué bien. De nada. Eres Denise... Arms Poker. Arms Poker. Es un apellido bastante raro. Aquí tienes. Ahí está Denise Arms Poker. No lo creo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y a ti. Cielos. Casi me pongo a llorar. Bueno, sé que no te gusta que te sermonee, pero... ¿Por qué esta mujer está llorando? Oh, porque puede que le haya comprado un auto. ¿Qué? Oye, corta. Ok, Timmy, tengo que hablar contigo. A solas, por favor. ¿Qué pasa? Corres un riesgo muy alto de quedarte sin dinero. ¿Entiendes? Deja de exagerar, Reed. No estoy exagerando, Timmy, ¿ok? Y como tu gerente, te recomiendo que dejes de gastar dinero ya mismo. Estás orinando todo esto. No estoy gastando tanto, ¿oíste? Ah, gracias otra vez, señor Fist. Sí, de nada. Le gustaron las hamburguesas. La salsa de barbacoa es fenomenal, ¿verdad? No, no sé. No les quedaban hamburguesas. Así que me dieron una bolsa llena de dinero. ¡Ah, muchas gracias! Sí, de nada. ¿Cómo que no gastas demasiado? Ok, tal vez me excedí un poco, pero el señor Fist lo hace, no hay problema. Ok. Quiero que me escuches, Timmy. No necesitas ser como nadie más. Solo tienes que ser tú mismo. Eso no es tan simple. Debo superarlo. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Se puede saber? Desde chico se creía mejor que yo. Estoy harto. Verás, todo empezó en nuestra adolescencia, cuando vino a mi escuela. Cada vez que respondía mal, intentaba hacerme quedar mal contestando bien frente a toda la clase. Antes de que llegara, yo era el mejor en todos los juegos. Y todos los chicos me miraban a mí. Pero cuando él llegó... Solo les importaba a él. Y como si eso fuera poco, había una chica que me gustaba. Se llamaba Trisha. Y un día decidí ir a hablarle, pero... Antes de eso... Él vino y me la robó. ¡No podía creerlo! Ahora entiendes. Por eso debo ser mejor que él. Por eso debo superarlo esta vez. ¿Cómo puedes estar tan afectado con algo que pasó hace años? Ella me gustaba mucho. Podríamos haber terminado juntos. Solo basta de gastar dinero. ¿Sí? O vas a terminar en la quiebra. ¿Y dejar que Biss me gane? No lo creo. Gracias, pero no. Cielos, actualiza. Ok. El video va primero. ¡Sí! ¡Sí! Les dije que era una buena idea. Fish, ¿cómo van las ventas de empresas? Ah, déjame ver. Oh, qué raro. Error de servidor. ¿Qué? Aquí dice lo mismo. ¿Qué dicen los comentarios del video? Ah, veamos. La app no me funciona. Intenté comprar una hamburguesa, pero la app no funciona. ¿A alguien más le aparece error de sistema? Me cansé de esperar. Compraré una hamburguesa del señor Vista. Esto reinará todo, Fish. Llama a los programadores ahora. Estoy en eso. ¿Hola? Hola. Hola, habla el señor Fista. ¿Por qué la app está caída? Porque apagué los servidores. ¿Por qué apagaste los servidores? Enciéndelos ya mismo. Tengo mil personas que intentan comprar. Lo haría si el cheque de 50 mil lo hubiera rebotado. Debes pagarme primero. ¿Rebotó? ¿Cómo es que rebotó? Intenté advertirte. Debemos pagarle a esta gente. Ya mismo. Estamos perdiendo ventas. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Pero con qué dinero? Solo tienes 32 centavos a tu nombre ahora. No sé con qué dinero, pero esto no puede pasar hoy. Esto va a arruinar todo. Bueno, tal vez la próxima deberías escuchar a tu gerente. ¿Qué quieres, Reed? ¿Llamas para decirme que me lo advertiste? No, 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 para nada. Solo estoy preocupado por ti. ¿Dónde estás ahora? Afuera de la tienda de Donuts, cruzando la calle. Voy para allá. ¡Guau, eres tú! ¿Podemos tomarnos una foto? No estoy de humor. Tal vez la próxima. ¡Hey! Hoy me crucé contigo en el estacionamiento. Sí. ¿Qué tal el auto nuevo? Es una broma. No tengo un auto nuevo. Tu cheque rebotó. Lo siento mucho, me avergüenza. Es que estoy teniendo unos problemas financieros. Bueno, debí imaginarlo. ¿Quién crees que eres? ¿El señor Beast? ¿Te sientes bien? No, Reed. No estoy bien. Es el peor día de mi vida. No puedo creer. Hola, Darman. ¿Qué haces aquí? Te dije. Trabajo con muchos youtubers. Sí. Lamento que estés teniendo un mal día. Espero no incomodarte. ¿Qué pasó? Bueno, intenté lanzar mi propia hamburguesa como el señor Beast, pero perdí todo mi dinero, así que no pude lanzar mi app. Ahora mi video tiene miles de vistas, pero nadie puede comprar mis hamburguesas. Cielos, me apena oír eso. No hay mucho que pueda hacer ahora. ¿Por qué no lo vinculas con la app del señor Beast? Es una historia larga. Digamos que no nos hablamos mucho. En especial después de que me robó a mi chica en la escuela. ¿El señor Beast te robó tu chica? Ese no parece ser su estilo. Déjame llamarlo para aclarar todo esto. No hace falta que hagas eso. Ya es tarde. Está sonando. Hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para hacerte. ¿Conoces al señor Beast, verdad? Por casualidad, ¿le robaste su chica en la escuela? ¿Cómo se llama? Trisha. Trisha. ¿Tricia es tu prima? Sí, es verdad. Eso sería raro. Bueno, muchas gracias por aclarar todo eso. Ah, otra pregunta. ¿Hay lugar para otra hamburguesa en la app del señor Beast? ¿Hay? Muy bien, genial. Hablamos luego. Gracias. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a entregarte tu auto. Vamos. ¿Qué? Y esto es para ti. ¿Qué? ¿En serio? ¿Un Porsche? Sí. ¡Oh, cielos! Gracias, muchas gracias. De nada. Perdón por el cheque rebotado. Pensé que tenías problemas financieros. ¿Qué cambió? Digamos que mi hamburguesa funcionó mejor de lo planeado. A la gente le encantó la salsa de barbacoa. Oh, claro que sí. Gracias otra vez. Esto es una bendición. Nunca olvidaré esto, señor Beast. De hecho, solo soy Timmy ahora. ¿Ya no eres más el señor Beast? No. Me di cuenta de que no debo ser como nadie más. ¿Puedo ser yo mismo? Bueno, me encanta eso. ¡Uh! Eso fue hermoso. Gracias. Entonces, ¿qué haremos ahora? Lo que quieras. Estuve esperando este día como unos diez años, Trish. ¡Oh! ¿Qué haremos ahora? ¡Oh! Gracias.